Lo más motivante que tiene la carrera para mí como alumno es que explota definitivamente mis habilidades didácticas y vocacionales día a día. El ambiente de la universidad es muy bueno, se ve una comunicación constante entre directivos de la facultad, profesores y estudiantes. Uno de los sellos de la universidad es el sello internacional y tenemos convenio con más de 30 instituciones en diferentes partes del mundo para que nuestros estudiantes puedan ya sea continuar sus estudios o obtener una doble titulación. La mayoría de mis compañeros se encuentran trabajando como profesor de aula, pero muchos de ellos también se han ido perfeccionando, lo que les ha permitido ampliar su campo laboral, trabajando desde coordinadores de distintas asignaturas o en el área de gestión. Yo recomendaría estudiar esta carrera porque tiene un sello y una identidad que te hace formar parte de un profesionalismo pedagógico inculcado bajo la disciplina y el material didáctico enfocado hacia los alumnos. Lo que destaco es haber estudiado la Universidad Andrés Bello, que es una universidad que tiene las puertas abiertas a todos sus estudiantes, que todos los profesores están dispuestos a ayudarte y orientarte en este largo camino que es ser profesor.